Hay una cosa que me gustaría resaltar también para los espectadores que vayan a ver la serie. Pablo Ibar habla de que es una persona que ha tenido la mejor suerte y la peor suerte del mundo. Con respecto a la peor suerte ya sabemos lo que es, pero con respecto a la mejor suerte él habla de la historia de amor que ha vivido. Conoció a una mujer con la que solo se conocían durante seis meses y una mujer que la noche en la que sucedieron el asesinato estaba durmiendo con él. De hecho de esto se habla en la serie y ella decidió estar a su lado para toda la vida por el amor y también por el destino, que ella de alguna manera tenía que estar a su lado. Y es una historia de amor que se habla, preciosa, donde se casan en la cárcel a través de un cristal. Creo que tiene un tono muy sobrio, áspero y agrio, pero lo convierte en una historia de amor muy, muy peculiar que a mí me ha sorprendido mucho. Yo viendo la, claro, no quiero hacer spoiler, pero claro, ella pone su dignidad por encima de arruinarse la vida. Es decir, yo no te voy a dejar tirado, tú estabas conmigo aquella noche. No te voy a dejar tirado, voy a arruinar mi vida, pero en este momento no me voy a dar la vuelta y voy a seguir mi vida porque te voy a ayudar, que es de una... Hay que verse en una situación así para ser tan valiente como es ella. Sé que hablaste... Ella se llama Tania Quiñones y va todos los sábados a verle, desde el día en que entró hasta la fecha, 25 años, y hace nueve horas de coche todas las para ir a verle a la cárcel porque está a nueve horas de su casa. Y creo que la actriz Marisé hace un trabajo espléndido y puedes ver la alegría con la que se maquilla porque va a ver a su chico. Y es algo que hablando con muchos presos te dicen, ¿no? Llega el día del encuentro y parece que vives toda la semana para ese día, ¿no? Llega el día de antes, te aceitas, tal, no sé qué, y te preparas porque vas a ver a tu chica, piensas cosas, incluso si puedes leer, si puedes comentar algo, ¿no? Como intentar continuar sorprendiendo a la mujer de la que estás enamorado. Sé que intentaste hablar con Pablo Ibar.